El hombre, ¿no? Yo salí con la verdadera mujer gatúbela. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No me jodan! Sí, sí. ¿Quién era la mujer gatúbela? ¿La de Alan West? ¿Con Michelle Pfeiffer? Fred Sill. ¿Otra vez? ¿Quién? El presidente de la Paz. ¡Qué entregador extraordinario! Ese tipo es su capo. ¡Qué groso! ¡Qué suerte de ver la vida! Sí, yo soy curioso, creo. La llevé a comer canelones yo a mi casa. Mi vieja lo preparó a los canelones, todo. ¿A la gatúbela? Sí. Al otro día yo jugué a un huracán. A la gatúbela, verdadera. La cacha de Atlanta. Llega a ella a dos metros. Dos metros, me diga. Era una cosa infernal. Llega con Fred. Ninguno de los dos sabía que se jugaba el fútbol con dos árboles. ¡No sabía nada de fútbol, nada! Sentado en la platea, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Voy a buscar una pelota, caigo. Me saca en el hombro. Luxacio. Tenía la bomba sentada en la platea. ¿Te imaginas? De la cancha Atlanta. Hay gente, todos testigos están. No sabían que era gatúbela. Los hinchas. No, pero llamaba la atención de lo que era. Linda mujer. Claro, no estaba disfrazada. Te la llevaste a la cancha de Atlanta, gatúbela. La llevaste a la cancha jugando para el balcán, yo me saco el hombro. Era alta, muy alta. Voy así, vamos a Edelgo y a comer, así, así, a Edelgo y a comer, así. Con esta mano, así. ¿Sabés lo que fue hacer el amor con la gatúbela? Recorrer, era esta mesa de larga, mira así, larga como esta mesa. Recorrer todo, así. Y ahí me di cuenta de que era un monstruo. Me di cuenta de que era un monstruo, que nada me detenía. Muy bien, muy bien, nadie. Así, así. Muy bien, así. Así le hice el amor a la gatúbela. Sí, perfecto. No sabés el dolor. ¿Sabés cómo así de perfil tenés que ponerme? ¿Eh? No sabés el dolor. Apoyado sobre este hombro. Porque si no cagaste. Y sí, ¿cómo hacés? Es verdad que gatúbela... Después le dije a Cacho Paladino que me dé un par de ingresos. Claro. No me pudimos ver. Me dijeron que era más alta que vos, gatúbela. Pero altísima. No te digo, entró a la cancha de Atlantis y la gente decía, ¿pero qué es esto? Es una cosa, una montaña. Una cosa, pero preciosa, de cara, unos labios. A ver si la pone producción ahí a la gatúbela. La próxima la vamos a... Una hermosura. El sábado que viene. Mirá vos, de King Kong, el debut a gatúbela. Porque salió, vos nombraste gatúbela. Sí. Y claro, nombraste gatúbela y yo... Porque es la memoria que tiene ese problema. Me olvido. Por lo disfrace, por lo disfrace. Me olvido. Ustedes se han disfrazado de algo.